muy buenas que hay bitbol estamos en otro vídeo de la sección de vídeos de la moto de los eventos de la moto y bueno ya saben más o menos de qué va esto no me trajo una ropita reciclada y a ver si ya la terminó de gastar luego de la experiencia de haberme muerto en el evento de la moto directamente me traje un 47 enterito por si las dudas no porque al fin y al cabo para que ahorramos tanto no sea llegamos a un buen show yo llevo un punto en el que soy tan rata pero tan rata que no que no debería la verdad porque no es un momento que es innecesario para que quiero dos cajones de 47 enteras no bueno es zona de casa zona de casa así que como si no tuviese el suficiente cuero vamos a identificar al del traje táctico este mismo vamos a matarlo joder creo que le estoy dando a los ciervos no 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 por eso no me está dando a ningún ciervo nunca llegó a matarlo así a pleno ahí a tope quiero matarlo de una gastando para que no se le gaste tanto el arma pero bueno estas cosillas nos van a venir bastante bien la armadura está bastante entera dentro de lo posible no vamos a llevar eso tenía mucho alcohol ese sujeto y vamos a lootearle las motos las motos siempre tienen los mismos diseños estaría chulo que pongan otro diseño aquí no uy una katana una katana ya me la veía venir el de la falta de espacio esto lo puedo equipar ahí porque estoy grabando los vídeos de monster legend que esos pesan muchísimo y buenísimo bueno vamos a guardar aquí ya directamente la katana y las armas eso no es un arma cabrón ahí vamos a meter estas pistolas y como ven ya tenía vieron que soy un listillo tal vez si todo me alcance con esto esta vez si me acordé y traje botellas qué inteligente eso y eso está ahí alcanzó bastante bien y de hecho como tengo mi tanque casi vacío directamente lo voy a equipar no vamos a ir llenando un poquito mi tanque perfecto y para ahorrar un poquito de espacio aquí vamos a tomarnos esto vamos a dar ahí para ahí y ahora deberíamos de conseguir la típica no conseguir un vamos a corroborar de nuevo que no haya nada si es alcohol podría llevármelo pero en realidad estoy también estoy petado alcohol o sea estás porque eso volvió ahí abajo estos días la verdad que estuvimos farmeando muchísimo con el tema del evento de halloween pues la verdad petadísimo petadísimo de alcohol ahí entonces directamente vamos a empezar a matar a los ciervitos como digo siempre en este en este evento el suscriptor este que me dio el tip este para para matar a los ciervos así sin tener que agacharme un genio la verdad un genio sin palabras no tengo no tengo palabras para agradecerle esto porque la verdad que me hace mucho más dinámico todo esto como pueden ver es mucho más rápido y por ende me hace un vídeo más más corto es más fácil no sé si quedará alguno bienvenido sea toda la carne por suerte no sé cuánto mira durar el cuero si me va a durar pero la carne no sé la verdad porque vengo usando ya terminé de usar todas las vallas que tenía ahí apelotonadas por todos lados ya no sabía dónde poner vallas estoy listo de hecho bien ahí hay más vallas, ah nos queda uno mira bienvenido sea sirvito así que bueno este va a ser cortito este va a ser cortito porque la verdad que me farmeé todo súper rápido no pasó nada extraño entonces ya está ahora sí lo que voy a hacer es tratar de ubicar a donde mate los bots a ver por aquí y directamente voy a equiparme acá de nuevo y a dejar la lanza por esto si no me equivoco había otro ahí está que tenía un poquito más de alcohol les digo no sé la verdad para qué me llevo tanto alcohol pero bueno la verdad tengo muchísimo pero bueno nunca creo que nunca está de más no ahí está listo poco más así que bueno hasta aquí este vídeo son cortitos estos vídeos pero bueno como para verme jugar un rato si es que les apetece y si no pues a mí me gusta tener un un registro de estos vídeos si no quieren verlo pues no lo ven no pasa nada terminó imagínate este fue súper corto no pasó nada no sé que ni siquiera sé qué título voy a poner porque no pasó nada pero bueno nada más ahora me iré a hacer el búnker que por cierto tengo un vídeo especial del búnker que no sé si se los traeré mañana o bueno vamos no sé cuándo subir este vídeo en realidad pero bueno ya veremos aquí tienen un pequeño spoiler tal vez este vídeo lo suba antes o después pero bueno esperemos que sea antes así tienen un spoiler ahí pequeñito así que poco más que decir un saludito y los dejo en el pando y